Bueno, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos de nueva cuenta a Let's Play Sonic Adventure 2 Battle. De nueva cuenta soy Yofer92. ¿Tengo que decirlo? Sí, por favor. Soy Marisa. No he dicho spellcast. José. Sebastián. Bueno, y entonces ahora de nueva cuenta, continuamos con la Let's Play. Entonces ahora el siguiente escenario, décimo, Hide and Base. Ah, ¿ya es el décimo? Ya. Hide and Base. Y este es posible... Sí, pero como estás... Uh, ¿a qué te recuerda eso, Sebastián? El escenario. ¿Qué metal slug? No. Por alguna razón, bueno, al menos a mí, a Skyward Sword. ¿A cuál particularmente? La torre de Nairu. Sí. Sí, en la Nairu. ¿En la Nairu? La Nairu. ¿Nairu? La Nairu. La Nairu, así se llama el desierto donde sale el dragón que crea el escudo Gileon. ¿En la Nairu? Ya estás en territorio de... Sí. La Nairu también es una serpiente, el espíritu de la luz, ¿verdad? Sí, ese es el espíritu de la luz que protege el lago Gileon en Twilight Princess, cabrón. ¿Eso te lo tenías que saber? Sí. Créeme. Este escenario puede ser molesto particularmente por los saltos que uno tiene que hacer acá. Sí. Uy, 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 uy. Y sí es limitado el... La... Tiene una velocidad constante de descenso, o sea que uno puede saber bien cómo, qué tanto va a descender uno. Ya. Me da cuenta disparando paquetes de dinamita para poder hacer los pilares que uno necesita para poder cruzar. Pero el... Upgrade que recibiste la vez pasada, que te permite hacer el salto, si no lo tenés, ¿te cuesta más este nivel? Más o menos. No tan difícil, ahora no recuerdo si aquí había un upgrade. Creo que era la Mystic Melody la que se encontraba aquí. Sí, cabrón es la Mystic Melody. ¿Para qué puedo? Eso solamente para completar las misiones de... ¿Cómo se hace? Ah, tengo que tener... Tengo que tener el Vulcan... Ajá, el cañón Vulcán. Ajá. Y ese solo lo puedo obtener... Y ese lo obtengo solamente hasta acá. Verás que eso no sé si mostrar los upgrades extra para cada personaje en un video separado después. A ver, muérete. ¿Cómo te mataron? Ay, ¿en serio? Sí. ¿Qué te tiraron, un Ice Beam? Laser. Oh, diablos. Ajá. Obvio que te ibas a caer el... Es que este es un Pokémon de fuego, entonces tengo que quitar a Maxi. Ups. Yo todavía me equivoco mucho con los nombres de los Pokémon de la Keta. ¿Era un Flygon? ¿Era el de la tercera? Ah, Flygon. Sí, no te había escuchado. No, lo voy a cambiar por un Ice. Valdita sea, quedas de Terza en la plataforma. Eso, gracias. ¿Cuál es su pre-evolución? Eso. Era... Espérate, espérate, era... No, ¿de quién? ¿Estamos hablando de Akraino? Ah, no, 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 Flygon. 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 Vibraba. Sí, porque... Trampinch. Trampinch y Vibraba, cabal. Yo creo que eso es una de las evoluciones más... Extrañas, cabal. Extrañas. Sí. Pero ahora sí. ¿Qué es también de Trampinch? Considerando que es este... No, parece... Es una como hormiga. Una hormiga de desierto. Sí, es un insecto. Balov, Vibraba, se vuelve una especie de... De libélula. Sí. Le da un dragón. Y Flygon. Interesante. Que es tipo dragón, ¿verdad? Es dragón-tierra. A un tierro, sí. O sea que los ataques de hielo no tienen ninguna forma de aguantarlos. ¿Alguien? Mirá el café. Shiny. Ah, sí, es café. ¿Fanny? Fanny, deja de hacer punterías. O si no te echo de acá cuando estemos grabando. De la joven también me gustó Salamans. Es mejor que Flygon, realmente. Aunque el... Es un poco mejor que Flygon, su staff de ataque es uno de los mejores. Conseguir a Vagon algo. ¿A Vagon? Puede ser, en las cuevas metió uno, los encuentra uno sin ningún problema. Otro tardado es el Nosepass, ¿no? Nosepass, fíjate que el Nosepass no le encuentro utilidad alguna. Es el Dragonite verde para ese Goyotsuki. Y listo, nivel te completaron. Pero al fin no has utilizado ninguna Action para tus Shinies, ¿verdad? No, ella no utiliza Action Replay para los Shinies puros encontrados. Los encuentro. Alraga. Lo que sí quiero conseguir es un Arkham Ancient. ¿Oviste eso, Ted? Pues lo jugás mucho o... No, no, soy muy viciada. Suerte, suerte y consistente así. ¡Al fin otro escenario con Sonic! No tiene cualquiera. A mí me toca... Normalmente a mí me salen dos Shinies por juego. ¿Así? Alraga. Ajá. A mí solo me ha salido uno. El Swablu. Un Swablu. Amarillo, ¿verdad? Sí, se lo tengo yo. Es un Altario. Ah, sí, se lo di a ella. Sí, se lo di a ella. Solo que se lo tengo en el otro. ¿Cómo se explica velocidad de inercia así de simple? Ah, pero no lo puedes hacer todo el tiempo. No. Hola, Kuren. Hay algo diferente de ataques en el juego. Simplemente ese es su aspecto. Ah, no, ya vieron la media evolución. Ya cállate, estúpido. ¿De qué? ¿Revolución de quién? Media evolución. Media evolución. ¿De quién? Es que ahora hay un ítem que permite que ciertos Pokémon accedan a una forma más potente de su última evolución. Los que ya están confirmados creo que son Lucario, Mewtwo, Blaziken y... Absol. Absol, ajá. Ah, la verdad. Pokémon en Mnemático. Ah, genial, genial, genial. Ahí está. El Bounce Bracelet. Como va, si no, no puedes pasar ese tal. Este nos permite hacer un... Hacer el mismo ataque que uno podía hacer en Sonic 3 Sinopos. Ah, hijo de la gran puta. Man, you died. Y ahí creo que se va el arrancar de la maldita misión. Sí, ni siquiera hay tiempo de estrenar. Ese es el... Ahorita me lo corrigo. Ahorita me lo corrigo. ¿Eso es donde hay rayos? ¿Salió de Buena Aventura? No, no hay en... ¿Dolajes al Buencha? ¿Quién rayos? ¿Qué parodia? De la película de... Este... ¿Cómo es el? ¿Dragón Rojo? No, 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 no olvidalo. También con mi compañero son en una chuporrección. Sí, sí. Ah, la verdad, pobre. Ah, ¿sabes qué? Es cuando Bruce Lee se enfrenta a Chuck Lorre. Ah, ya. Esa es la parodia. ¿Cómo se llama? No recuerdo cómo se llama la película. Pero ahí, ahorita. Ahora, este es uno de los problemas que más me desagrada de este nivel y que me rompe a mí un poco la... Paciencia. La paciencia es obtener esos malditos tornillitos ahí en el... A mí me agrada bastante. Qué bueno. A ver, si con esto es lo que quiera. Sí, son una especie de llaves en forma de cruz. Ah. ¿Cuántas son? Son dos únicamente los que uno necesita. Uy. Ah. ¿Cómo rayos el homing attack? Paró así, pero no. Sí, ya. Vas a imaginar que no te gusta nada de búsqueda cuando es de Sonic. Sí, particularmente, ¿no? O sea, es de esos niveles que realmente me hace perder un poco el... El momento, se podría decir, de velocidad. Aunque, en mi opinión, este es el mejor escenario de Sonic que trata de medio... Parecerse a los juegos del Sega, del Genesis particularmente por el tema y cómo más o menos está estructurado a nivel. Este es posiblemente el pedazo más molesto del juego. Pero miran esos fantasmas, te tratan de agarrar, evitando que uno acelere con el Spin Dash lo único que haga así y mala detección ahí en la colina hizo que me frenara un poco. Entonces te frena. Sí, ese reloj de arena permite que se abran esas ciertas puertas. Ya. Pero tienen tiempo las puertas. Ah, ya entiendo. Si no te tienes que regresar, entonces. Así es. Ah, uy. El Home In Attack de nueva cuenta, haciendo demostrar de que no es de todo preciso en este juego. Realmente el Home In Attack no se vuelve preciso hasta Sonic On Leash, realmente. Sí, porque en el color sí te agradó bastante. Es que Common Leash fue el que implementó la retícula para que el condenado ataque no fallara nada. Que te iba a atacar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que te hiciste eso? ¿Jugando voleibol? Sí, yo también. Jugando voleibol me quebraron el dedo pulgar derecho. ¿Fue cuando estábamos en tercero básico? Sí, tercero básico. ¿Tercero básico fue? Sí. Ahí ya lo recordaste. Más o menos. Pero no recordaba el grado específicamente, pero dije, ah, se puede activar. Ah, no, no. Fue en segundo. Fue en segundo. Fue uno de tercero el que me lo quebró. Ah, ya. Y terminamos el nivel. Yo hice una mano de recepción y me cayó la pelota en el pulgar derecho. Ah, no. En cambio, a mí, un remate. El remate cayó sobre mi dedo. Así. Eso incluye. Así es. Rango. Y el rank es B, me imagino yo. Sí. Todo por la muerte. Sí. Todo por la muerte. Bueno, ni modo es lo que sucede cuando uno juega en vivo el juego. Más o menos por la cantidad de anillos con los que tenemos. Sí, usualmente ocurre eso también. La cantidad de anillos es lo que indica qué tanto corre eso. Ok, siguiente cutscene. En el Toad llegó. Tesoros se están preguntando cómo demonios van a entrar aquí en el final de cuentas. Sí. ¿Y cómo sabes que necesitamos una llave? Yo no lo sé. La textura no muestra ninguna cerradura, pero se aparece. Y Nocox claramente lo indica por qué yo soy quien tengo que encontrar la llave. Eso de cazador de tesoros de Nocox, ¿realmente dónde demonios salió la cosa esa? Fue esa oa de... Gracias, Trueno, porque va a llover. ¿Pero eso fue el sombrero? Sí, fue por el... Fue abajo. ¿Tiene mi penny para acá? Ahí no te quieren. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer primero acá es obtener el nuevo upgrade acá de Nocox. Gloss, Hover Gloss. Me permiten ahora romper esas cajas de acero que aparecen ahí. Ya, ¿cómo le habrá hecho este Eggman para que parezca tan vieja la...? Porque no puede ser tan vieja si tiene la cara de Eggman. La pirámide. Sí. Bueno, nosotros le digamos que le gusta gastar demasiado dinero en extensivas renovaciones para fomentar su ego. Ahora, este nivel tiene un tema algo molesto. Son tres... Son un total de tres... ¿Cómo se llama? Ahí está. Son tres cámaras. Una cámara azul, una cámara roja y una cámara verde. Verde. ¿Y qué? Tres llaves. Ajá, son tres llaves. Con cara de Eggman. Con cara de Eggman, así es. Sí, está más abajo. En algún juego de Sonic hay al sur el enemigo que tome esta. Un papel más importante que este. Eso me voy a dar cuenta ahorita. Ay, 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 está acá cerca entonces. Ya sé dónde está. Ok, primera llave completada. Ahora vamos a ir a buscar la cámara en la cámara verde porque en la cámara roja no tuvimos... Agua... No nos puedes puñetear. Sí. Muere. Maldito. Ya lo eliminé. Entonces ahora vamos a buscar... Ufa, qué relámpago. Se nota que no grabamos en un sótano, ¿verdad? Sí. Ah, genial. Están acá cerca creo yo. No para nada. ¿Ya habías captado una lectura? No, creí que había captado una lectura, pero nada que ver. Vamos a ver. Aquí voy. Está cerca de acá. Sí está en la cámara roja. Y como se dan cuenta, aquí fue donde empecé y no me marcó para nada donde estaba la condenada cosa. Como lo digo, el radar acá es una basura comparado con Sonic Adventure 1. Y el fuego también. Sí. No me digas, Lu. No recuerdo en donde. Salió una broma de así. Está en el escorpión, en este. Escorpión. O sea, entonces la última está en la cámara verde. Probablemente. No, definitivamente. A menos de que esté en la cámara central. Entonces seguimos acá. Va, genial. Esa es otra cosa que me molesta a mí un poco. Los relojes de arena particularmente con eso. Va, entonces ahora bajamos acá. Tiempo se a llover. Empezó a llover. Vamos a tener que hablar un poco más alto para que se nos oiga la voz. Porque techo de lámina y lluvia no... No favorece. No favorece en la nada. Conecta los puntos. Pues aquí arriba no está. Me duele mi mano. Sí. ¿Tienes ahí el rasca de manos ahí a la mano tú o no? Me duele, no me pica. Ajá. Dicen que cómo pica cuando uno tiene yeso. Pica. ¡Opa! ¡Opa! ¡Vos por qué pagaraste, hermano! Se habría ido la luz. Genial. Bueno, en fin. A él también se le fue la luz con los ataques. Sí, se nos fue. Vamos a tener que rehacer al menos parte de la grabación. Nos vemos, muchachos. ¡Vamos, cara! 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 ¡Vamos, cara!